Un trabajo estratégico han desarrollado durante tres años internas del área de nutrición y dietética de la Universidad Santo Tomás en el Colegio Eduardo Llanos, establecimiento municipal que desarrolla un exitoso programa de nutrición, donde se asisten a 600 alumnos que pertenecen a esta institución educativa municipal. Parte del programa son las guías de alimentación, entonces cada vez hay que irlos reforzando en los sellos, en los altos, es decir, se hace una complementación con los niños, ahora con los funcionarios y también con los docentes y para docentes. Parte importante es el kiosco, ya que los niños lo visitan, lo frecuentan en cada momento, en cada de sus recreos, entonces todos remamos para el mismo lado y todos nos podemos ir fortaleciendo. Los escolares diariamente conocen las guías de alimentación saludables e información de lo importante que es consumir alimentos libre, de grasas. Nos parece súper bien el apoyo del alcalde, nosotros igual estamos aquí integrando en los niños lo que se llama los recreos activos, donde nosotras como nutricionistas igual fomentamos la actividad física, hemos tenido bastante apoyo acá también del colegio y nos parece muy bien que el alcalde esté implementando esto. Fruta, los yogur, tenemos las galletitas, los cereales, tenemos galletitas de arroz que son saludables también. En el país el 95% de las personas no tienen una alimentación saludable y debe hacerse modificaciones en la dieta. Es importante preferir alimentos con menos sellos de etiquetado al momento de consumirlos. Vale recordar que este gobierno comunal potencia en todos los establecimientos dependientes de cormudez y la actividad física, con el objeto de disminuir los altos índices de obesidad y sobrepeso existente en nuestra región.